Ya fue el último día, ya cerró la permanente, ahora sí están en espera de que ya renueven sesiones ordinarias y demás, pero en este último día dijiste, quítense que ahí les voy, y vas y solicitas que se desaparezcan los poderes de Jalisco, dada la situación que ha estado ocurriendo ya desde hace un rato en el estado, que es tu estado, y pues la actuación particularmente del gobernador Enrique Alfaro. Bueno, ¿qué es lo que te lleva a decir, necesitamos solicitar desaparecer los poderes en Jalisco? ¿Cuál es la gota que derrama el vaso? ¿Cuáles son tus datos? ¿Cuál es tu sustento para esto? Bueno, a nivel nacional, incluso con la información de la oposición, tienes cerca de 44 mil desaparecidos en el sexenio. Esto, pues es un dato que llevó a la sesión la senadora Kenia López. Y cerca de 15 mil de esos 44 mil desaparecidas y desaparecidos son del estado de Jalisco, o ocurrieron en el estado de Jalisco, aunque sean de otras entidades federativas. Es decir, una tercera parte del problema nacional de la crisis de desaparecidos está focalizada en el estado de Jalisco. Y esta es una circunstancia, pues muy dolorosa. O sea, yo encuentro mucho agravio en mi estado, encuentro tristeza en las familias, encuentro molestia también con lo que está sucediendo. Y lamentablemente, todas las acciones que se han tomado han sido infructuosas para resolver esta crisis. El gobierno federal ha apoyado a la entidad con recursos económicos, con miles de elementos de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional en Jalisco tiene de base 5 mil elementos. Han existido relevos y cambios en el mando de la Guardia Nacional. Hace un mes y medio acaba de llegar el general Taboada, que tiene muy buenas intenciones, que tiene experiencia, que va regresando de cumplir una misión en el extranjero. Y que está determinado a ayudar a conseguir la paz en el estado. Pero vemos la actuación del gobernador del estado, del poder legislativo local, rechazando la reforma de la Guardia Nacional, rechazando la presencia de la Guardia Nacional. No quieren colaborar con las autoridades federales. Vemos la actitud también del poder judicial del estado de Jalisco, donde lamentablemente hay un rezago muy importante. En la resolución de este tipo de casos. Esto va vinculado también con el actuar de la Fiscalía General del Estado. Entonces tienes una actitud por parte de los tres poderes y la Fiscalía Local, que aunque sea un órgano autónomo, de todas maneras, tiene un papel importante en estos trabajos. Que nos llevan a considerar que no están funcionando en el estado de Jalisco. Y cuando estábamos en el debate... Pues la derecha insistía en que era una crisis a nivel nacional, pero los números te dicen otra cosa. Los números te dicen que esto está focalizado en Jalisco, en el estado de México, en Guanajuato, en Chihuahua. Y particularmente en mi estado, pues teníamos esos datos y esos elementos. Entonces, yo recordaba que en la Constitución la cláusula para la desaparición de poderes, que está en el artículo 76, fracción cuarta, y que es una facultad del Senado de la República, cuando estime que no están funcionando en una de las entidades federativas. Y las consecuencias, pues son la designación de un gobernador interino, que sería propuesto por el presidente de la República y votado por el Senado de la República en una terna. Ese gobernador tendría que convocar a elecciones extraordinarias y no podría competir en esas elecciones. Falta un año para las elecciones en Jalisco, pero yo creo que las familias no tienen un año para esperar a que las cosas cambien. Y la crisis, bueno, pues se manifestó con mucha severidad en las últimas semanas. La gota que derrama el bajo, pues es precisamente el caso que todos conocemos, ¿no? El que lamentablemente ocurrió en Lagos de Moreno. Y esta situación, pues este cúmulo de cuestiones nos llevaron a realizar el planteamiento para ya analizar la viabilidad de esta desaparición de poderes. La Constitución siempre te ofrece una salida o una solución a cualquier crisis. Entonces, lejos de un ámbito estrictamente político, creo que nuestra carta magna siempre nos da la salida y en este caso, pues es clara, es evidente. Bien, dices, falta un año para las elecciones, también va a haber cambio en el estado de Jalisco. Y si no estoy mal, como ya falta tan poquito para el proceso electoral, cuando ya no quedaría una elección extraordinaria, o aún así aplicaría una elección extraordinaria, o sea, tendría que esperar el gobernador que sugirieran o que eligieran ya dentro del Congreso. No, tendrías que hacer una interpretación sistemática de la Constitución y decir, estamos en el quinto año, este gobernador provisional tendría que ejercer sus funciones de aquí a las elecciones de 2024, y entonces ya hacer la transición en los términos constitucionales. De esa manera tendría que funcionar. Ahora, lo que te quiero preguntar es, evidentemente viene un proceso electoral y hace no mucho entrevistaba a Alejandro Puerto y le hice exactamente la misma pregunta. En Jalisco, ¿quién? O sea, estamos cuestionando a un gobierno de movimiento ciudadano, movimiento ciudadano, ahorita que trae conflictos, que sale el grupo Jalisco, que están entre las negociaciones de puestos y gurules y escaños y etcétera, y presiones, y que si Xochitl y que si no Xochitl, que si el frente, si no el frente, intentan posicionar al grupo Jalisco como si fuera el grupo Atlacomolco en sus muy buenos tiempos. Entonces, manejan este discurso que ellos tienen el control desde hace 11 años del Estado y que son la primera fuerza política y te dan a entender que van a renovar el próximo año. Entonces, yo preguntarte esto, si no, ¿quién le da la batalla a movimiento ciudadano? Evidentemente sé que es el partido Morena, pero ¿quién como perfil en Jalisco le da la batalla para decir yo levanto la mano para arreglar todo este desastre que no ha logrado arreglar? ¿Quiénes suenan? ¿Quiénes están ahí? Bueno, yo he visto MMTDs encuestas en el último mes, una de ellas de El Heraldo de México, que nos pone cuatro puntos adelante como marca, sin nombre. Otra estuvo circulando mucho a través de WhatsApp la semana pasada, es de una consultora que fue contratada por un partido local. Y la tercera a la que tuve acceso es una encuesta que habría mandado hacer el Frente Vapor México con su representación en el Estado de Jalisco. Y esta encuesta la conocí el lunes en una reunión con el Consejo Empresarial del Estado, en donde revisamos temas como la reforma laboral y demás. Y estas tres encuestas nos dicen que Morena está fluctuando en intención como emblema entre el 31 y el 36 por ciento. Y Movimiento Ciudadano estaría fluctuando entre el 25 y el 32 por ciento. Pero en todos los casos, Morena siempre está arriba. Tres, cuatro, seis puntos siempre está arriba. Eso sin contar a nuestros aliados del PT y del Partido Verde. El Partido Verde en Jalisco tiene un porcentaje interesante, muy focalizado en algunos distritos. Por ejemplo, uno de nuestros compañeros, Toño Ramírez Ramos, pues fue alcalde de Mazamitla y ahorita es diputado de mayoría porque ganó su distrito. Al Verde le va también bien en la zona metropolitana de Guadalajara. Tiene cierta fuerza en Puerto Vallarta. Al PT le va muy bien en el sur del Estado. Ellos gobiernan Ciudad Guzmán, que es el municipio más importante, Zapotlán, pero la cabecera de Ciudad Guzmán, el municipio más importante del sur. Rumpa la salida a Colima, es un municipio con más de 150 mil habitantes. Y les va también muy bien en el oriente de la zona metropolitana de Guadalajara. En 2021 no tuvimos una coalición local y fue lamentable. A nivel local el convenio llegó tarde ante el Instituto Electoral. Pero cuando ya suman los porcentajes de Morena más PT más Verde, somos una alianza muy competitiva, una coalición muy fuerte. Y el emblema nos pone adelante. Frente a eso, mi lectura es que el gobernador Enrique Alfaro no está interesado en la elección presidencial. Él sabe que Xochitl Galvez está perdido y que ninguno de los aspirantes de ellos va a lograr el triunfo en la próxima elección presidencial. Lo que le interesa es firmar una coalición local con el PAN. Porque el PAN es muy fuerte en algunas zonas de Jalisco, particularmente en Los Altos, en una zona tradicionalmente quiristera, tradicionalmente ultraconservadora, que tiene una reminiscencia histórica. En el estado de Jalisco existió en el siglo XIX el Partido Católico y después el Partido Sinarquista. Y siempre han tenido ahí una fuerza importante, pues el Yunque y todos los grupos de ultraderecha. Entonces el PAN en el estado tiene más de 10 puntos, pero están muy focalizados en esta zona del norte y en la parte rica de la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces ya cuando le sumas los 25 o 27 puntos de Movimiento Ciudadano más los 10 del PAN, ya se van a 37. Lo que está buscando desesperadamente el gobernador Alfaro es esta coalición local para amarrar el triunfo en la gubernatura del estado. No le importa en realidad el escenario a nivel federal. El otro día creo que fue precisamente Puerto, pero alguien sacó un video de cuando Alfaro en el ITESO, que es la filial o la división en Jalisco de la Ibero, de la Universidad Jesuita, dijo que ir con el PAN y con el PRI significaba una traición y demás y que él nunca haría eso. Y ahora pues los está buscando desesperadamente para mantener el control en el estado. O sea, ahorita todo es muy incierto, pero decirte que el escenario local de mi estado también depende de la estrategia nacional de Morena. Jugamos nueve gubernaturas en 2024. Tabasco, Chiapas, Veracruz, Morelos, Puebla, Ciudad de México, Yucatán, Guanajuato y Jalisco. Morena es extraordinariamente fuerte en Tabasco, Chiapas y Veracruz. Estás hablando de porcentajes que rozan el 70% de intención de voto. Ese bloque sería, digamos, alta competitividad. Y luego tienes una media competitividad donde irían el estado de Puebla, el estado de Morelos y la Ciudad de México. En Puebla y en Morelos no gobernamos la capital del estado. En el caso de Morelos, pues el gobernador de hecho llegó por el PES, pero no tenemos la mayoría en el Congreso local, por eso tantos problemas con el fiscal. Y no gobernamos la capital, lo mismo que en Puebla. Y en la Ciudad de México, pues todos sabemos la historia de 2021, donde se perdieron varias alcaldías y distritos. Ese bloque, entonces, yo diría, es media competitividad, porque gobernamos el estado, pero no tenemos todo el compromiso. Y luego tienes un bloque que podría calificarse como de baja competitividad, pero nuestra baja competitividad no significa que estemos en la luna con 10, 15 puntos. No. Estamos en todos esos estados arriba de 30, que sería Guanajuato, Yucatán y Jalisco, donde no gobernamos, pero tenemos por lo menos un piso de 30 puntos en la intención de voto. Entonces, se abren muchas posibilidades para la determinación de género. La opción A es que sea una cuestión plana, donde digas, tienes nueve gubernaturas y tienes que enviar cinco mujeres y cuatro hombres a competir. La opción B es que crees bloques de competitividad y en cada bloque alternes el género. No vas a mandar a puras mujeres a los estados donde tienes menos intención de voto. Ni vas a mandar a puras mujeres en los estados donde tienes la mayor intención de voto. Me refiero como partido. No vayan a interpretar esto de manera correcta. Me refiero como partido. No vas a postular mujeres de esa manera. Entonces, se puede dar una mezcla muy interesante que nos podría llevar a que en el estado de Jalisco la postulación por temas de género sea de una mujer meme. Ok, ok. Yo creo que eso es un escenario importante, sobre todo entendiendo lo que nos está diciendo. Sí estamos arriba, no para confiarse, pero todo depende de una estrategia nacional. Quiero cerrar con esto. En el caso particular de Jalisco, evidentemente las desapariciones, los últimos casos que se han dado, al menos este año, cinco desapariciones masivas, la última fue la de Lagos de Moreno. Estamos hablando masivas en grupos, más los desaparecidos que se han acumulado de esta administración, más los que había dejado la de Isoteles Sandoval. Entonces, en este escenario, tomando en cuenta incluso la competitividad de partidos rumbo al 2024, etcétera, ¿qué tan probable ves que se pueda lograr la desaparición de poderes en el estado con la fibra política tan sensible y tan cercana al proceso electoral del 2024? Pues a mí lo que me sorprendió fue que ningún diputado o senador de Movimiento Ciudadano salió a defender a su gobernador. Más o menos una diputada del PAN ahí quiso distribuir la crisis entre el gobierno federal y el gobierno local, pero yo se esperaba una respuesta por lo menos institucional de parte de Movimiento Ciudadano. Entonces, pues es una decisión del Senado yo voy a hablar con mis compañeros ahora que tengamos la plenaria el 31 de este mes y vamos a ver cuántas firmas se reúnen para la presentación de esta solicitud ante el Senado considerando que el Senado de la República pues ahorita tiene 10 bancadas, ¿no? Están las dos bancadas del PAN que es el PAN normal y el grupo plural están las dos bancadas del PRI que son los que se quedaron con Alito y los que se salieron está la chiquibancada del PRD que no tendría que seguir porque nada más son tres pero por alguna extraña razón siguen estando aunque la ley orgánica y el reglamento establecen que necesitan cinco legisladores para conformar bancadas y ellos son tres y siguen está, yo te diría dos bancadas de Movimiento Ciudadano porque pues estarán los que sí están con Alparo y los que están con Dante ahí van siete por supuesto está nuestra bancada de Morena está la del PT está la del Verde y todavía hay bancada del PES en el Senado aunque ya no hay registro para el partido entonces estás hablando de 11 grupos que tendrían que tomar decisiones en este caso y en muchos otros como los nombramientos del INAI magistrados electorales y cosas que están ahí en el Senado pendientes entonces probabilidades yo espero que la mayoría acompañe esta esta propuesta me ve